La escultora barranera Sofía Tornero expone por primera vez en Murcia con una serie escultórica y de dibujos preparatorios de la serie Emergentes. Esta obra que ya ha sido expuesta en Madrid en 2011 y 2012, ahora por iniciativa de la Fundación Fuentes Vicente, se podrá disfrutar de ella desde hoy viernes, día 22 de junio, a partir de las 8 de la tarde, en un marco incomparable como es el Palacete de la Seda. Hoy hablamos también en nuestro informativo con Sofía Tornero, a quien saludamos. Sofía, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y felicidades por esta nueva exposición, esta vez en Murcia. Muchísimas gracias. Comentábamos, Sofía, que esta obra ya se ha expuesto en Madrid y que ahora es la primera vez que la puedes ver aquí, más cerquita de casa, en la región de Murcia. ¿Qué supone esto para ti? Pues para mí supone una ilusión muy grande el poder compartir la obra con todos mis paisanos, con la región de Murcia. Bueno, es la primera exposición individual que hago aquí en la región y, bueno, pues eso, disfrutarla con todos. Sofía, ¿de qué se compone esta exposición? Porque hemos comentado que habrá esculturas y también algunos dibujos que has utilizado para preparar la serie Emergentes. Pues sí, la exposición está formada por 33 obras de la serie Emergentes, obras que han estado expuestas en Madrid y también una serie de dibujos preparatorios hechos de óxido de hierro, pues son dibujos preparatorios de la obra de Emergentes. Bueno, ¿y qué nos puedes comentar de lo que se va a poder ver en esa obra? ¿Cómo definirías un poco esta exposición? Pues para mí el espacio es maravilloso, es un espacio muy idílico, está lleno de vegetación y tiene un encanto muy especial. Y esta noche, pues será la inauguración a las ocho y media. Va a actuar el Partido de Música Sancillo del Observatorio de aquí en Murcia. Y, bueno, es un gran detalle el que ha tenido las fuentes de la Fundación porque este proyecto, pues, se ha dado la obra para ofrecer el conciente. Bueno, Sofía, hay que decir que la exposición va a estar abierta al público hasta el próximo día 3 de agosto. Es una oportunidad para que los vecinos de Abarán puedan desplazarse a Murcia y puedan verla. Digamos que una puerta más que se abre para tu obra, ¿no? Pues sí, eso es una oportunidad. Las invitan a todos. La disfrutan, compartirla y pasar un buen rato de arte y, bueno, y ya está. Tenemos ahí algún problemilla con el teléfono. Estábamos escuchando a Sofía que, bueno, pues hacía esa invitación, como decíamos, una oportunidad única de poder viajar ahora muy cerquita de casa, en Murcia, y poder ver esa obra que estará expuesta al público hasta el próximo día 3 de agosto, como hemos comentado, y que hoy tiene lugar la inauguración a partir de las ocho y media en el Palacete de la Seda. Bueno, Sofía, no sé si quieres comentar algo más. Un mensaje para los vecinos, alguna invitación para que no se pierdan esta oportunidad. Pues eso, que esta noche espero veros a todos aquí a la OXIPIA. Disfrutar de arte, buena compañía, de un concierto, de un maravilloso concierto, de un espacio precioso, muy idílico. Y, por supuesto, agradecer a María García Arroyo por el comisariado de la exposición, a Tono Grotón por la comunicación. Y, bueno, sobre todo, no tengo palabras para agradecer a Paco Fuentes, de la Fundación Fuentes, por haber confiado en mí, la obra, y por ofrecerme este espacio tan precioso. Sofía, muchas felicidades y que sigan los éxitos para tu obra y para tu trabajo. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, buenos días. Radio Avarán Servicios Informativos. Toda la actualidad de nuestro municipio, ahora en la sintonía de Radio Avarán. Radio Avarán Servicios. Radio Avarán Servicios Informativos. Radio Avarán Servicios Informativos.